hola amigos como va seguimos en resident evil hd remaster bueno lo único que lo último que hicimos fue meter el libro que teníamos acá y se abrió esta puerta guardamos acá y creo que no tenemos manera de buscar el inventario acá están todavía tenemos el problema este de la raíz que está por toda esta casa de invitados así que vamos a seguir por esta puerta estamos bien de balas de bala de pistola tenemos seis balas de lanzagranadas que no lo tenemos encima y 4 de escopeta y no tenemos curación ojo pero bueno vamos vamos a ver cómo cómo sigue esto qué carajo ah picadísimo que tengo que hacer ahora no sé me metí ahí rápido creo que hice bien no había mucho más que hacer salvo que haya algo más por ahí pero bueno me viene rápido por acá estamos volviendo acá qué hacemos le tenemos que ganar a la planta está porque acá todavía no pudimos entrar y y y y y y tendremos que ganar a esto vamos a probar dudo mucho que podamos hacer algo y capaz que con granadas guau guau y acá no hay nada no sé No tiene pinta No tiene pinta Me voy a quedar un rato acá probando Pero no sé Bueno amigos Nada Estuve Estuve un tiempo ahí Viendo que onda La verdad es que no No se me ocurría nada Salvo esto No sé si La verdad es que algunos puzzles Están bastante rebuscados Tendremos que estar mucho tiempo Para estar sacándolos Y este la verdad que lo busqué Porque ya no sabía que hacer En el video anterior Donde veíamos Donde matamos a las arañas Y donde está la mesa de pool Hay una forma en la que están dispuestas Las pelotas Las bolas de pool Y unas lámparas rojas Que tienen que ver con esto Están estos símbolos Donde esta pestaña es la que tiene Tres pestañas El ojo con tres pestañas El ojo con dos pestañas Y el ojo Sin nada Lo que hay que hacer es Cinco Tres Y seis Creo que es así No A ver Parece que no Bueno No estaría funcionando Creo que es así Creo que es así No No va Bueno Vamos a ver Que onda Vamos a ir acá Vamos a ir a la sala esta Que no me acuerdo Donde era A ver Uh Acá tenemos el tema este Eh ¿Cuál era? La sala Ok Sí Vamos por acá Quizás que yo cuando lo busqué Eh Quizás que esto tiene alguna Algún tema aleatorio Que no puedo No puedo copiarlo así Así nomás Quizás que nos toque otra cosa A ver Ok Estas cosas son No está encendida O sea que tengo que encenderla Quizás es por eso A ver Vamos a buscar El encendedor Y quizás tenemos que hacer eso Para ver Cuál es el símbolo Que se refleja ahí Estamos cerca De la parte Del inventario De la parte A ver Una extraña silueta se proyecta sobre la luz rojiza ¿Tendrá algún tipo de significado? Es la que no tiene pestaña y es roja O sea O sea que el símbolo que no tiene pestaña es rojo Y debido a ese color tenemos que ver Qué número tiene la bola roja De la mesa de pool Vamos a ver ¿Está la araña todavía? Acá hay otra, bien Ok, la que tiene Tres arriba y una abajo es la verde Vamos a usar Voy a usar esta Uy, viene la araña Ok, entonces La roja es la que no tiene nada La verde es la que tiene tres Uy, ¿no está más? Dos, tres, cuatro, cinco, seis O sea La verde La de tres pestañas es la seis La que no tiene pestañas Es la tres Y acá está la otra, bien Acá está la amarilla Y esta es la de dos Ok, la que no tiene nada es la tres La que tiene dos Es La cinco Y la otra es la seis Bien Quizás teníamos que activarlas Encender estas cosas también Como para que funcionara Porque yo esos números Ya los había puesto No, 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 no a ver esta era la 3 esta era la 5 y esta era la 6 ahí está, ahora sí el tema es que que yo me llegue a acordar que esas velas y esas bolas de billar, de pool, tienen que ver con esto, o sea, eso me parece demasiado rebuscado, no sé tendría que estar mucho tiempo para darme cuenta de eso, y más con los sistemas que todavía tengo guardados que no sé ni para qué son y quizás que ya no me sirvan más porque eran parte de, no sé, de la mansión bueno, a ver, acá hay otra, 1 más 3 es 4, 4 más 6 es 10, 1 más 6 es 7 10 más 7 es 17, 17 más 3 es 20, son todas cuentas que están bien, no hay nada, no hay ningún acertijo el tema es que tengo el botiquín ahora y no voy a poder a ver parece un grifo en serio bueno, nada voy a hacer una pausa voy a tener que tener espacio en el inventario para poder hacer esto y ya volvemos bueno, bien ya hice espacio en el inventario lo que hay que hacer ahora es el digamos el compuesto químico para poder tirarle a la planta que es esta información que apareció cuando pusimos lo del libro y demás dice las características de los químicos UMB son las siguientes a ver UMB número 3 es rojo el visual se consigue mezclar BP y otros químicos UMB en la proporción adecuada al trabajar con esta sustancia debe tenerse sumo cuidado ya que generan gases tóxicos y se mezclan incorrectamente hay que agregarse al UMB número 20 un nuevo nombre visual si nuestros cálculos son correctos al aplicar visual directamente debería marchitarse 5 segundos el visual tiene que tener un color marrón oscuro que es el último el tema es cómo llegamos a ese marrón oscuro porque aparte dice UMB número 3 rojo amarillo 6 amarillo UMB 7 es verde UMB 10 es naranja y tenemos las cuentas las cuentas que están ahí que 10 10 más 7 es 17 pero también tenemos el tema de los colores si yo mezclo amarillo y azul tendría verde ¿no? porque acá tenemos amarillo rojo a ver amarillo 6 necesito un recipiente donde ponerlo y UMB número 3 si yo agarro un recipiente y le pongo un poco de amarillo y agarro el recipiente y le pongo rojo ahora tengo que hacer la combinación de estos dos con esta sustancia química se puede sintetizar B. Scholt y esta dice lo mismo para completar la síntesis de B. Scholt se necesita otra sustancia química en principio combinar estas dos quiero ver que es lo que si yo estoy haciendo rojo más amarillo ¿no? si hago rojo más amarillo estoy a ver rojo y amarillo debería dar naranja UMB número 10 deberíamos tener UMB número 10 a ver no se ha sintetizado B. Scholt no pasó nada está difícil esto tengo cuatro recipientes uno más tres es cuatro ¿qué pasa si pongo un poco más de amarillo y hago esto es que no sé tampoco cómo hay que combinarlo lleno de agua la botella vacía a ver uno con agua otro con rojo otro con amarillo oh NP04 esto es violeta Buf NP04 es violeta con rojo y agua y acá no hay nada pero para ponerle marrón oscuro no sé si me va a ver ¿qué pasa si hago esto? naranja OMB número 10 ahora es naranja es el 10 hay que agregarle azul el azul ¿cómo lo podemos hacer? ¿habrá que hacer otro violeta? no lo tengo muy claro habrá que hacer un verde pero ¿cómo? con agua con agua y amarillo verde bien ahora tengo el verde bien ahora tengo el verde ahora tengo el verde bien y el naranja voy a conseguir el azul bien ahora es azul y ahora necesito agregarle 7 más porque ahora la tengo en 17 o no 17 más 3 es 20 o sea que le tengo que agregar rojo nada más 17 más 3 20 si le agrego rojo bien ahí está visual perfecto perfecto bueno entonces ya tenemos la el visual esto no sé si lo voy a usar para algo debería poder tirarlo pero bueno como hacemos ahora para usarlo no tengo idea no sé me acerco y y pongo utilizar no tengo idea está bloqueado por el otro lado bueno no No hace falta utilizar eso ahora. No sé cómo usarlo, eh. A ver ahí. Me voy a matar. Me voy a morir. No. Ok. Lo que tenemos que hacer es dejar esto en la parte de abajo, supongo. Uf, asusté. Digamos, ¿dónde está la raíz? La raíz de la planta. Ok, supongo que voy a poder entrar por acá. Ok. 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 Ah, si tuviera lugar podía agarrar las balas de la Magnum que habíamos dejado ahí. Ok. 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 No sé si va por acá, eh. A ver. Tengo que ir a la parte central a la parte donde la primera vez que encontramos los tiburones me parece, pero ¿cómo llego ahí? No Ah, por aquí 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 No creo que la botella sea necesaria Me desprendo de ella Sí Ya está, bien Se me desaparecieron los tres Ahora hay muchísimo más espacio Y parece que el sistema de control del tanque de agua Pero está estropeado, pero está estropeado, pero está estropeado no puede utilizarse Ok, pero debería... El armario está empapado No hay nada especial dentro Debería estar libre por arriba ahora, ¿no? ¿Qué, por acá está? ¿Qué, qué, 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 qué... Nos llevamos esto Seis balas aparte 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 Bueno capaz que Seis balas aparte 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 lo que estaría bueno sería el encendedor y el recipiente estaría bueno tenerlo la verdad pero bueno no nada prefiero correr si no si no lo hicimos hasta este momento el de quemar los cadáveres y eso no sé si valga la pena hacerlo ahora quizás que sí pero bueno voy a usar el botiquín creo que lo voy a usar ahora bueno nos vamos qué hacemos me llevo éstas la azul no se puede combinar bueno nada voy a guardar voy a guardar la azul no es que no puedo seguir con el inventario lleno si me dejaran tirarlo ni siquiera dejarlo en el mismo lugar descartarlo no nos vamos a guardar la azul na la Bueno, salimos de la casa de invitado Al patio Es el patio, ¿no? Uh, bueno No me acordaba de esta parte Pero es la parte de las serpientes A ver si pasamos rápido Bien, y ahora Quedate ahí Que no te había visto Y a vos tampoco Qué hijo de puta, ¿eh? Una especie de criatura transparente está nadando en el agua No tiene batería El suministro eléctrico no está activado Debe tener alguna fuente de alimentación Y ahora Y a la puta ¿Me sirve algo la manivela acá? O Igual no la tengo, pero ¡Ah! Este tramo es largo, ¿eh? Bueno, entonces ahora Seguro por acá A ver si hacemos la super, super ¿Se puede hacer con las tres? Varias hierbas Bueno, a ver si hacemos la super Bueno, a ver ahora Uff Acá está lleno de zombies Pero lleno mal Y mirá todas las cosas que me dan Voy a usar esto Voy a usar esto entonces Y no me puedo llevar Capaz que me conviene llevarme Las granadas Los proyectiles de ácido Y uno de estos Te juro que estoy para guardar acá, ¿eh? Tengo miedo de volver a la mansión Y aparte ¿A qué puerta voy? A todo esto ¿Cuál es la puerta que tengo que ir ahora? No tiene nada raro Es la del casco ¿Y cuáles son las puertas Que no podía entrar? Que eran del casco Creo que ahí tengo una Ah, pasa que esa parte está infestada Pero mal Bueno Voy a intentarlo Es que acá mismo ya me pueden salir Ahora Incluso 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 me tendría que llevar esto también Porque no creo que vaya a volver ¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos a esperar que la cosa aún funcione ¿Qué? Bueno Acá Tengo que tener mucho cuidado Apenas abro Voy a tener que ir corriendo A ver si puedo abrir Esta Que está cerrada Esa sala que está ahí cerrada Que tiene Una Entrada en rojo Y ojalá que sea eso Porque si no Y si no vuelvo para acá Me da igual No, 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 no 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 sé dónde me metí No me quería meter acá Estoy muerto Ay, perfecto No, estoy muerto Estoy muerto Yo también te he muerto Qué mierda Qué mierda es esto Por Dios Bueno, al menos puedo guardar acá Para no volver hasta Escopeta Escopeta Chau No me servís De nada más Magnum Me parece que es momento De sacar a la Magnum Y voy a guardar Uso el spray Me fijo si lo puedo ganar así Ahora sí tengo que usarlo ¿Seguro? ¿Estás seguro? Me prende fuego Si no Ya que estoy acá Me fijo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ah, me va a salir De cualquier lado ahora Bueno, a ver Vamos a ver Creo que había una sala acá Bien Esta era la que necesitaba La llave A ver A ver Qué hay acá No Qué carajo ¿Cómo? Es un interruptor Sí O sea, tendré que llevar esto Ah, Dios Ah, Dios Va, voy a morir No Me muero No 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 entiendo nada de lo que estoy haciendo. No entiendo nada de lo que estoy haciendo, no entiendo nada de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Hay un agujero. No se ve muy bien que hay dentro. ¿Debería bajar? No, no puede ser. No entiendo nada de lo que estoy haciendo. No, no puedo perder la esperanza. La esperanza de que sigan con vida. 30 de noviembre del 67. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado. Tendría que haberme dado cuenta. 31 de noviembre del 67. Atravesar el largo túnel, negro como la boca de un lobo, fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba, algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba. Y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre. George Trevor. En ese instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Por mi orgullo os he involucrado en todo este maldito asunto. Perdonadme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad. George Trevor. Hay nombre grabado en la lápida pequeña. George Trevor. Es un interruptor. Uff. Debería bajar ahora. Quedamos 56 minutos. Yo creo que lo cortamos acá. Pero creo que lo podría seguir ahora. Porque está bastante interesante. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau.